¿Puede describir qué escenario había en esa habitación? No, o sea, nosotros nos limitamos a hacer la interpretación en base a los indicios que había documentos de criminística de acá en la policía. ¿Puede describir a qué distancia se situó el disparo? Es decir, de los elementos, digamos, que fueron analizados y que posteriormente fueron remitidos. Los resultados tienen en este momento la Corte. Yo, lamentablemente, no le puedo informar específicamente de lo que me está preguntando. ¿La posición de la víctima y el victimario? Eso también, o sea, fueron parte de toda la investigación. O sea, para que ustedes tengan idea, lo que nosotros nos hicieron es determinar una pericia balística en relación a lo que es el funcionamiento del arma, aptitud, si el proyectil y las vainas fueron percutadas por el arma cuestionada, si hicieron estudios sobre prendas, estudios sobre el resto de piel, que es la parte de anatomía patológica, y estudios vinculados con lo que son manchas de sangre y residuos de disparos de arma de fuego. ¿Y qué valoración hace de criminalística teniendo en cuenta que es lo que se está discutiendo ahora, que está discutiendo el médico o el perito de parte de Delgado, que criminalística y el juez no habría actuado de la mejor manera ese día? Es decir, lamentablemente yo no puedo hacer una valorización a vida de cuenta que no estuve en el lugar. ¿Pero le faltaban detalles a usted para hacer el estudio? De lo que nosotros hicimos, no. Para nosotros el trabajo que hizo la policía fue bastante bueno en el sentido de que se documentó lo que normalmente tiene una escena del hecho, que se cumplieron pautas que normalmente se establecen en la parte de investigación criminal y lógicamente la documentación planimétrica, fotográfica y luego el acta de impresión ocular. ¿En cuanto a la autopsia? En cuanto a la autopsia también está todo documentado. ¿Y algún tipo de adulteración en el arma? Adulteración en el arma. O sea, nuestro estudio estuvo vinculado a cuestiones más específicas, ¿no? Determinada adulteración. ¿Qué grado de probabilidad hay para saber si fue a más de 70 centímetros el disparo? Lo que normalmente se hace son pruebas balísticas. Es decir, lo que nosotros hicimos es reproducir exactamente la forma de disparo. Contamos con el arma, contamos con cartucho, mismo calibre, misma marca. Inclusive se hicieron prácticas con elementos que fueron secuestrados que estaban dentro del arma. O sea, que lo da la proximidad en cuanto a la certeza. Porque por ahí ustedes pueden llegar a encontrar manuales que establecen distancias que son parámetros. Nosotros al contar con todos los elementos nos aproximamos a más a la realidad. ¿Y qué grado de probabilidad tiene una pericia de este tipo? Es contundente en el sentido de que están dadas las variables necesarias. Contás con el arma, contás con el mismo tipo de cartucho, mismo calibre. Entonces estás reproduciendo prácticamente lo que es el disparo llevado a cabo en ese momento. Con respecto a las manchas... ¿Era celosa el arma concretamente? La pregunta que también hizo el tribunal es para definir. ¿Se puede definir un arma celosa? Y depende de cómo funciona. Normalmente tiene una celosidad normal, digamos. Todo depende, las armas tienen que ver cómo uno la utiliza. ¿Y cómo fue? ¿Es mucha fuerza para... o requirió mucha fuerza el efecto? Los revólveres normalmente son armas que no tienen celosidad. Por eso vuelvo a insistir, depende de todo cómo se utiliza. Con respecto a las manchas de sangre que hace referencia al perito de parte, ¿ustedes pudieron determinar? Nosotros lo que es mancha de sangre, prácticamente lo que usted tiene que tener en cuenta es que es un arma que prácticamente llegó con un cierto manipulé. O sea, no es el arma de la escena de leche al laboratorio. Es el hecho de pasar por manos, trae aparejada, lógicamente, algunas cuestiones muy particulares que a veces no se pueden analizar. ¿Era fácil de disparar el arma? ¿En qué sentido es fácil? ¿Que se podía manipular y dispararse rápidamente? Es decir, como toda arma de fuego, en el caso particular del revólver, lo que uno hace es cargarlo, presiona la cola del disparador y sale el disparador. ¿Y una persona que no sepa disparar también le resulta fácil? Un revólver lo puede manejar cualquier persona. Es decir, una persona adulta, digamos, que tenga la fuerza necesaria. ¿Apuntando con una o con dos manos? Y depende del destilador en particular. ¿Cuenta con este cuero el arma? Los revólveres no tienen seguridad. En este caso, ¿era necesario si la señora, la que disparaba, utilizar las dos manos? ¿Si era necesario? Sí. Es decir, la factibilidad del disparo puede ser con una o dos manos. Todo depende de la destreza que tenga cada uno en el uso de las armas. Licenciado, ¿hay alguna chance de que la víctima hubiera estado dormida? Es decir, es un aspecto más bien que me parece que lo tendría que dar el médico legista más que nosotros. O sea, nosotros hacemos la interpretación en base a los indicios que hay, siempre orientado desde el punto de vista de la criminalística. ¿Y a qué interpreta que no se ha defendido entonces? Que no hay signos de defensa. Es decir, me parece que es una pregunta que la debería responder el médico legista. Es decir, ¿qué considera signos de... En base a su experiencia estamos hablando, no... Es decir, normalmente me parece que es importante destacar hasta dónde llega la competencia de cada disciplina para evitar la superposición de función. O sea, nosotros tenemos bien definido que criminalística es hasta antes de llegar a la piel. El de la piel para adentro es la competencia médico legal.